Seguimos en You, no te pierdas nada. Esa bufanda que te enrollas en el cuello y la boca y te tapas entero para ocultar que no llevas mascarilla. De Wadafone You en Europa FM. Y ahora se viene un tío con más calle que Google Maps. Ahí en na. En Cejas, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien o no? ¿Qué pasa? Cejas. Aquí estemos. ¿Qué tal? Muy bien, tranquilito. ¿Lo de Cejas? Yo no sé por qué es. Y eso que se lo preguntamos aquí y estabas tú. Sí, justo. Pero bueno, se lo voy a dejar pasar porque el nombre también yo me colé. Nos debíamos... Exacto, estamos en paz. Nos debíamos un desprecio. No, era porque el primer día que hice la tontería me puso así una gorra para abajo y como yo tengo una cara así en plan pipa, ¿sabes? Como fina. Sí, yo también. Pues si le pongo una gorra, te pasa nada, también te pones una gorra y se te queda aquí. Soy lamentable con gorra. Yo con gorra parece que no tengo cara. Soy lamentable. Entonces, habéis visto South Park, que es el de... Pues así soy yo con gorra. Igual, ¿sabes? Y entonces, como no se me iban las cejas, dije... El Cejas, pero vamos, la primera tontería que me vino como que me hubiera podido poner otra cosa. Sí, igual sabiendo que si te iba a quedar... Claro, yo es que no sabía. No me veía venir esto. Esto fue gratuito. Claro. Pero bueno, oye, ha sido comercial, al final ha tenido gancho el nombre, ha pegado. El Cejas, miro, ahí está. El Cejas. Está muy guapo el rollo, ¿eh? El rollo mola. Tu grafismo. El rollo versátil. ¿Sabes lo del toque de queda que van a poner? La verdad que estoy un poco desorientado. Llego a Madrid y no sé bien... Los Aves, si te importa. No sé bien dónde puedo ir. ¿Dónde no puedo ir? ¿Esto cómo va? ¿Qué tal estáis aquí? Aparte que hace un frío... Aquí estamos bien, pero el toque de queda creo que va a ser en toda España. Sí, bueno, creo que menos Mallorca y... En Valencia creo que lo va a poner también. Y las Canarias o algo así. ¿Cómo lo ves eso? Pues se puede hablar mal y claro o un putadón. Sí, sí. Un putadón, ¿no? O sea, yo que soy ave nocturna... Pues me acabas de quitar visoras de... Ave nocturna. Te vas moviendo por provincias, por las provincias con más libertades. Claro, donde me dijeron hasta 12, me quedo ahí un mes. El BOE, dices, ¿dónde tengo que estar esta semana? ¿Dónde tengo que estar más tarde? O me quedo en las islas, que como no quieren ponerlo, me quedo por ahí. Así puedo ir de noche. ¿Cuántas fiestas de seis? ¿Cuántas house party de seis? Hostia, house parties de seis pocas he visto yo, ¿eh? Claro, es que de seis pocas. Si no, ya no es party, es house reunión. ¿Tienes amigos con casa? Amigos con casa. Yo tengo mi casa. ¿Para hacer house party? Claro, yo tengo mi casa, pero ahí no es trama de... Es tan callejero que digo, igual... Pero qué fuerte que he estado viendo yo, que claro, que la policía llega donde hay house parties, con más de seis personas, pero luego donde hay ocupas no llegan, oye, es que no van a desalojar a la gente igual, de rápido que en las fiestas. La crítica social, la crítica del cejas, ¿eh? Social cejas, social cejas. Toma ya. Y has estado... Tienes red por hoy, ¿no? Claro, me caro siempre. ¿Has ido a la uni otra vez? Eh, sí. La policía cree que estás traficando. Sí, yo lo que sé, creen que voy ahí y no sé a qué. Exactamente. Empieza a tener que ver que siempre llego... Lo del tío que ofrece droga a la salida del colegio. Claro, los profesores diciendo... A la salida del colegio. Los profesores diciendo, yo siempre veo aquí un chaval sin mochila y sin nada, que viene ahí con un micro. Pero este, ¿quién es? ¿De dónde sale este? Claro, claro. Con la tontería voy más que la mitad de españoles a la universidad. ¿Qué has ido a investigar allí, tío? Eh, fui a investigar, quería investigar. No me acuerdo, que ya fue... Bueno, pues lo vemos, entonces. Sí, no, pero me encontré justamente a una chavala que iba a mi colegio, en la universidad. Que ya había seguido estudiando, probablemente. Cuéntanos de qué iba, por lo menos. Es que no me acuerdo ahora mismo de qué iba. De educación. Inversión en educación. Ah, eso es verdad, del dinero, sí, sí. Que por cada euro que inviertes, se regenera luego en 20 euros, supuestamente. Supuestamente. Según un estudio... Es básico, se han tenido muy bien. Mi euro, mi euro, yo sé... Se han tenido muy bien. Mi euro, sé que no. No salió luego en 20, luego. Vemos el report. Vamos para allá. Ha salido un estudio que dicen que por cada euro que se invierte en la educación española, se genera de beneficio 20 euros. ¿Te lo crees? Me lo creo bastante poco, la verdad. Yo la verdad es que no me lo creo. Yo no me lo creo. Yo tampoco. ¿Preferiríais invertir ese euro en una hamburguesa de McDonald's, de un euro? Yo prefiero la hamburguesa, la hamburguesa, 100% la hamburguesa. ¿Tú generarías luego los 20 euros? No, no. No, ni de coña, pero bueno, la hamburguesa mejor. ¿Seréis de los que vuestro euro valdrá luego 20? Podría ser, sí. ¿O 15? O 15. ¿Qué estáis estudiando vosotros? Pues ahora mismo estamos en Ingeniería de Materiales. Me queda igual. ¿Esto qué estudias? ¿Qué haces? Pues lo que hago es básicamente copiar como un cabrón. Ahora mismo estamos haciendo electromagnetismo, termodinámica, biología. O para no copiar, ¿me entiendes? ¿Sabéis que España es el país con más fracaso escolar de la Unión Europea? ¿Os sentís culpables de esto? Pues yo por mi parte no. Yo por la mía tampoco. Yo soy un fracaso escolar de ese, lo siento. Lo primero, ¿por qué no estáis en clase? ¿Qué hacéis? Porque estamos trabajando, ya no estudiamos. Somos doctorandos. Es que yo no me entero de nada ni de... O sea, yo no sé de esto. Yo no sé nada. No sé ni si va luego el máster o el míster. Bueno, ya que veo que la universidad va muy bien, ¿cuál ha sido estos fracasos últimamente más estrepitosos que hayáis? Tener que trabajar en Madrid, porque como está la cosa... Fragaso que estoy muy sola aquí en Madrid. ¿Dónde creéis que os iría mejor? ¿En la Universidad del Rey Juan Carlos o en la Universidad de la Vida? Yo creo que es la de la Vida. Sí, o sea, mejor la calle que la clase. Más que la calle, aprendes con la práctica. Sabes, mejor que sí. Hace golpes. Hace placas, se aprende. Estos saben los códigos de la calle. ¿Por qué si repetir tu plato favorito no es malo repetir un curso así? No puedes tomártelo con la filosofía de, me ha gustado el temario, voy a comerme el otro año. Exactamente. Yo creo como tú, o sea... La gente que repite es voluntad. Es decir, no me ha quedado claro, voy a ser un chico responsable... Me apetece otra vez. Voy a hacerlo otra vez, porque no tengo todos los conceptos totalmente analizados en mi casa. Vamos, chavales, algo inédito. Estoy en la Universidad y me he encontrado a una antigua compañía de mi colegio cuando yo iba al colegio, allá por el 1643. Aquí está, María, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. La he ido mejor a ella, que sigue estudiando. Yo me quedé ahí. ¿Cómo me recuerdas en el cole? No sé, te sacaste un cojón en clase, yo me acuerdo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Eso se puede decir? Digo yo, no sé. Luego te decís lo que sale. ¿Qué más? Pero algo así mejor, no me digas que me he sacado un cojón en clase. Que no, eras un graciosete. Y apuntaba maneras. ¿Y qué? ¿Cómo te va a ti? ¿En qué curso estás? En segundo. ¿Y qué? ¿Te has repetido alguna vez? ¿Te has ido de clase? ¿Has hecho algo malo? ¿Qué deberíamos saber? A ver, a clase voy poco. Mi pasada es colar, mi pasada es turbio, ¿eh? Yo es que no aprobaba ni media. Pero ligabas mucho. Sí, qué guapo, guapo. Sale así, natural. De toda Europa, los que tienen más fracasos escolares somos España. ¿Estás de acuerdo? Pues que no me extraña, quiero decir, me he metido en una carrera sabiendo que me voy al paro. Pero hombre, pero Magaluf siempre va a estar abierto para ti, para que vayas de camarera. Y camarero con muchos estudios en Magaluf. En Magaluf hay otros negocios importantes. Estamos hablando de otras cosas, por favor, ¿eh? Por favor. A ver, ¿me vas a decir que no has vendido un ibuprofeno diciendo que era M? En plan, hay gente que lo he hecho, ¿eh? Yo no lo había hecho. No, 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 yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. Ahora di que no, ahora di que claro, ahora di que lo has hecho, ¿sabes? ¿Tú dónde crees que tendrías mejor nota? ¿En la Universidad Rey Juan Carlos o en la Universidad de la Vida, de la calle, de los códigos? En la de la calle, me he mirado tus vídeos, he aprendido. ¿Has aprendido cómo defenderte de los macarras y todo? Sí, totalmente, y si no te llamo a ti. Que los tutoriales que hago son muy útiles, verlos. Pues oye, pues muchísimas gracias. Pero, pero, joder, qué fuerte. ¿Qué tal, qué tal todo? Pues bien, bien. Ya no lo grabes, te quedes privado. You, no te pierdas nada. Joder, qué bonito, ¿eh? Qué buen colegio, ¿eh? Muy random, pues la chica, bueno, no sé, ese día estaba espléndida, dijo, venga. ¿En qué curso coincidíais? Pues nada más que creo que fue dos años porque luego repetí y ya, yo me quedé y ya subió. Cuéntanos eso de sacarte un... Sinceramente, sinceramente, no lo recuerdo. O sea, llamarme mentiroso, pero es que de repente soltó eso y dije, mira que he hecho cosas en el colegio. Yo te creo porque no recordabas. No, no lo desmiento, no lo desmiento. ¿Qué, qué? No lo he desmentido, he dicho que no me acuerdo. No he dicho ni que sea verdad ni que no lo sea. Eso que no me acuerdo. Pero aunque no te acuerdes exactamente del momento, sí que era de hacer ese tipo de bromas. Sí, yo he liado, es que en el colegio la... La has liado mucho. Sí, 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 pero... Pero tienes, ¿cuál es la más gorda? La rayé al coche a un profesor. Ahí ya entramos en pantalizos. ¿Cómo broma? No, no, no fue una broma. ¿Por qué puso ja, ja o una llave? No, estuvo feo, estuvo feo. Esto no fue broma, sino fue dolido. Estuvo feo, sí, fue dolido. A ver... Te tenía manía. No, me dijo una cosa muy fea y yo en medio de arrebato tal, pero oye, si me estás viendo, lo siento, era un coche además casi nuevo, eso estaba un poco... Estuvo feo, yo me lo siento. Pero luego volví al colegio, no me pasó nada. No le digáis cosas feas al cejas, que la represalia... No se enteró de que... Son 600 euros de chapizos. No se enteró de que eras tú. Sí. Ah, se enteró. Vale, todo el colegio. No lo firmaste, la rayadura. No, no, tampoco lo firmé, pero era un poco blanco y en botella. Imbécil, firmado. O sea, un colegio lleno de gente muy pija, muy tranquila, muy serena, nada más que le ha liado uno en todo el colegio y justamente el que ha tenido problemas con ese profesor... ¿Y qué te dijo? Él nada al principio, porque eso fue como los últimos días de colegio y luego ya venía la vacación de verano. Entonces, primero me enganchó el director y me pegó el rapapolvo. Luego, cuando volví, en recuperaciones de septiembre, ya me lo encontré y era como si no hubiera pasado nada. Se hizo el longi. O sea, nunca se comentó. Nunca se llegó, exacto. ¿Y por qué ibas a un colegio de pijos? Porque me pillaba cerca del bar de mi madre y como mi madre trabajaba muchas horas, pues así yo me iba a comer y no estaba. Sé que te habían fichado en plan... Necesitamos un malote. Necesitamos un malote. Es que no hay, no hay. Son todos muy... Hay que tener a un malote. Si no, este colegio... No tiene la variedad suficiente. No, la verdad que para que yo fuera el malote, que no soy tan malote, imagínate, el colegio era muy de... La verdad que si tú eras el abusón... No, el abusón no. He hecho el malote. El malote de las películas americanas. El gracio jefe. Eh, que te quites las meriendas. No, eso no, ya no soy. Yo es que hay merienda, además. Yo que te voy a quitar las meriendas. Claro, si no la hay que espalar. Si no meriendo ni yo, ¿para qué te la voy a quitar si no me la voy a comer? Pues, tío, muchas gracias. Nos vemos. Esto es cultura para vosotros. Nos vemos la semana que viene. Esa vender ibuprofeno hoy. Eh, qué random la chavala, ¿eh? Luego dice, no, yo no. Sí, sí, tú sí. Tú sí, ¿cómo que yo no? Tú sí. ¿Quién no ha vendido ibuprofeno? ¿Cómo quién? Oye, lo normal. ¿Quién ha vendido papeletas para el viaje de estudio? Pues igual, oye. ¿Quién no ha vendido ibuprofeno? Muy random esa chica. Muy bien. Muchas gracias, Ceja. Gracias. Pues nada, a vosotros. Seguimos en You. ¿Quién no ha vendido ibuprofeno?